Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosita García, otra vez aquí acompañándolos en su espacio Ideas que Innovan. Hoy con un nuevo proyecto, bueno, vamos a trabajar algo diferente de lo que hemos venido trabajando y vamos a tener nuestra lista de materiales enseguida. Bueno, vamos a trabajar una caja sorpresa. Para esta caja vamos a trabajarla no con lo tradicional, aunque los moldes nos pueden servir para trabajarlos en tela, en paño lenci, en foamy y en cartulina. Así que para esto lo vamos a iniciar con un cuadradito, en este caso vamos a trabajar un cuadradito de 7 centímetros por 7 centímetros. Este papel que yo estoy utilizando hoy es una opalina, en este caso. Y voy a trabajar un acrílico, vamos a tomar un poquito de acrílico de color en un verde menta, el cual voy a tomar sobre una pieza de foamy y lo vamos a tomar de esta forma, porque va a ser nuestra plantilla para poder hacer los sellos. Tomo mi sello, hago presión y simplemente me voy a ir sobre la cartulina. Hago presión y me voy sobre mi cartulina. Para que él no me quede con derecho, doy la vuelta y vamos a rellenar espacios con nuestro sello al contrario. Para la terminación de mi caja, ya cuando tengo el papel estampado, voy a tomar un pincel de brocha seca y me voy a ir con un poquito de color. Retiro el exceso y simplemente por el borde voy a tomar en ciertas partes de la cartulina. Para que esta no nos vaya a quedar tan plana y en el momento de la decorada se vea mucho más bonita. Vamos a tomar la parte interna de nuestra caja, el cual vamos a tener la base, este tamaño, de acuerdo a lo que ustedes quieran tener de detalle. Este tamaño es ideal para una mini trufa, para un chocolate, una burbujita que nosotros podamos poner en este caso. Si ustedes quieren, pueden tomar las medidas de acuerdo al objeto que ustedes van a ingresar adentro. Entonces, en este caso es de 7x7, los laterales todos de 7x7 y en uno de los extremos vamos a dejar un triángulo. Este triángulo que nosotros tenemos acá va a ser la base para nosotros poder empezar a decorar. Aplico un poquito de silicona caliente y nos vamos a ir en ángulo recto y hacemos presión para que quede de esta forma, asegurando muy bien los bordes. Ahora voy a hacer una decoración interna en mi cajita. En este caso voy a trabajar con un cordón, un cola de ratón, lo voy a aplicarle, un poquito de silicona en un extremo de la misma forma, ubico y aplicamos silicona al otro extremo. Ya teniéndolo aquí, voy a trabajar con papelitos de diferentes colores vamos a hacer unos banderines. En mi tarjeta, de acuerdo también al mensaje que yo le quiera poner, nosotros en los banderines podemos poner el nombre, un te quiero, un feliz día. La tenemos aquí. Esta va a ser la parte de nuestra caja donde vamos a poner acá nuestro detalle. Yo lo que les decía, este está ideal para un mini cupcake, una burbuja o una trufa. Para la tapa, vamos a tomar una base de 7.5 de alargue, le vamos a dar 2.5 por todos los lados y vamos a dejarles unas pestañas triangulares que todas doblen hacia el mismo lado. Aplico silicona en la pestaña, ubico el ángulo y hago presión. Nunca vamos a trabajar que nos quede la silicona chorro, sino con la punta de la pistola vamos ayudándonos para que esta se esparce y no nos vayan a quedar grumos en el momento del pegue que se vayan a notar en nuestra tarjeta. Esto lo estamos haciendo por todos los bordecitos. Cuando yo ya tengo mi tapita pegada, cuando tengo mi tapita pegada, voy a ubicar 4 puntas y voy a poner mi papel estampado. Si yo quiero, yo aquí ya tengo yo aquí ya tengo la forma de cómo poder entregar mi cajita. Pero si yo lo quiero, yo la puedo también personalizar. Con un... Nosotros lo podemos hacer en esta parte. Los mensajes. 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 Podemos personalizarla de una manera diferente. De la misma manera, acá en la parte del banderín, ustedes pueden escribirle lo que quieran, incluso en las paredes de nuestra cajita. Acá metemos nosotros nuestro detalle. Vamos a ponerle la tapa a nuestra caja. Y de esta manera vamos a tener una caja totalmente diferente, personalizada, y ustedes pueden hacerla en casa. Es una muy buena opción para entregar un detalle diferente a una persona muy especial. Bueno, espero que a ustedes les haya gustado este proyecto. Si tienen alguna duda, pueden ingresar a nuestra página de YouTube, Hogar TV Channel. O pueden también comunicarse conmigo a los celulares 321-421-0449 o al celular 310-814-8585. Recuerden visitar mis páginas con revistas Arte y Diseño Fomi o Rosita García. En una próxima oportunidad les traeré otro nuevo proyecto. Espero les haya gustado. Nos vemos muy pronto. Chao. Gracias. 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 Gracias.